Tegucigalpa Tegucigalpa A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Migración, IM, dijo que los inmigrantes regresaron por los puntos de Agua Caliente, El Florido y Corinto, desisten en su ruta según el Sistema Nacional de Control Biométrico Migratorio de Honduras, se registró el ingreso de 2.371 hombres y 650 mujeres Esto es un total de 3.021 personas adultas, a las que se suman 1.046 menores de edad. Además, aplicaron a la fecha 503 impedimentos de salida por incumplimiento de requisitos de salida del país, según la Ley de Migración y Extranjería, de los cuales 114 corresponden a menores de edad, indicó el IN. Retornos seguros según la misma fuente, son trasladados de manera ordenada y segura mediante el operativo Retorno Seguro, coordinado por la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, a los Centros de Atención al Migrante Regular, CAM, habilitados tanto para adultos como para menores de edad y unidades familiares. Aunque se estimaba que eran más de 7.000, aún no hay un registro oficial de cuántos abandonaron su país desde el 13 de octubre. A los inmigrantes que están cruzando México, el embajador de Honduras en ese país, Alden Rivera, los exhortó a que aprovechen la oportunidad que ofrece el gobierno para legalizarse. Estás en tu casa Rivera señaló que el programa Estás en tu casa para los inmigrantes centroamericanos, posibilita que las personas presenten solicitud de refugio en ese país. Para recibir el beneficio mexicano de Estás en tu casa solo deben llenar una solicitud de refugio. El programa de ayuda incluye educación pública de primera calidad para las personas que viajan con sus hijos, y la posibilidad de tener acceso a todo el sistema médico en los estados de Chiapas y de Oaxaca. Con información.